El viceministro de prevención, Axel Romero, visitó a jóvenes del Centro Pirámide que reciben cursos de cocina y panadería en las instalaciones de INDECAP de la Zona 7, donde interactuó con ellos, dándoles a conocer que se continuará con dicho proyecto por ser parte de las acciones para prevenir el delito. Además, los instó a seguir adelante con sus sueños. Este centro atiende a 140 jóvenes que no trabajan y están fuera del sistema educativo, viviendo en áreas de vulnerabilidad. En el INDECAP, los jóvenes del Centro Pirámide también reciben clases de inglés como parte de su formación académica.